Comenzando la partida, utilizo la mejor skin de Ember. Como Ember, esta rota termino venciendo a Nani, Melodie y Lola, pero como la Jessie de mi equipo es subnormal, se pone a dar vueltas a mi tonto. En el segundo tiempo, lanzo la peor ulti que he lanzado en todo el tiempo que he jugado Brawl Stars. Pero eso no impide que saque el ultra instinto para matar a todos y ganar la partida.